El Mediterráneo es más importante que nunca para Marsella. La segunda ciudad de Francia crece sin cesar. Para satisfacer sus necesidades energéticas se ha encontrado soluciones sostenibles. La energía generada por la diferencia de temperatura entre un bucle de agua de mar y otro de agua dulce sirve para calentar o enfriar los edificios de un nuevo barrio. El proyecto Masileo, financiado por fondos de cohesión europeos, utiliza tecnologías nunca aplicadas a esta escala. En total son 2,7 hectáreas que incluyen un hotel, apartamentos y oficinas. Más de 750 personas se benefician ya de esta fuente de energía ecosostenible e inteligente, en tanto que los inmuebles pueden trasvasarse energía entre ellos. El hecho de vivir o trabajar en un ambiente así siempre a una semilla ecológica. Tengo la impresión de que los colaboradores de EFAS, desde que se han instalado en este edificio, han desarrollado una mayor sensibilidad sobre la ecología y han empezado a reciclar su basura, el papel que utilizan día a día, a lanzar campañas de recogida de desechos en la calle, para estar en un ambiente más agradable. A nuevas energías, nuevas maneras de controlarlas, hay incluso competencia entre vecinos. ¿Quién consume menos? El portero tiene la respuesta. Cada vecino en su piso tiene un mando a distancia que permite muchas actividades. La principal entre ellas es el asesoramiento energético. Consumo de electricidad, iluminación, consumo de agua fría, de agua caliente y también de calificación. El modelo energético de Masileo es seguido de cerca por otras ciudades y otras regiones de Europa y del mundo. El modelo energético de Masileo es seguido de cerca por otras ciudades.